de la cocina. Esa es la manera, estamos de regreso, sí, a la cocina, mi querido Juan Carlitos, bienvenido desde el Palacio del Jugo, que siempre nos trae cosas deliciosas, nutritivas, para que usted las ponga en práctica en casa. Juanca, bienvenido, ¿Qué tenemos para hoy? Gracias, está ahí tan claro, ahora tenemos unas recetas deliciosas para verano, ya que está diciendo los solcitos y todo. Bueno, no mucho, pero. Bueno, ya amanecimos con con lluvia, pero en sí es verano. A ver. Vamos a hacer unas unas deliciosas preparaciones, ahora vamos a empezar con unos com y bebe. A ver, com y bebe, miji, com y bebe. Ahí está. Bueno, primero vamos a picar frutita, yo ya había adelantado un poquito, tenemos aquí guineo, papaya, melón, sandía, hubita, y claro, si ustedes también pueden ponerle kiwi, ya es al gusto, ¿No? Sí. Entonces, vamos a hacer dos cosas, yo ya había preparado el juguito de naranja. Ya. Pero ahora voy a hacer un juguito de mora. Ya. Y vamos a hacer dos tipos de com y bebe. A ver, entonces, adelante. Pues, ahora voy a hacer el juguito de mora, si me acompañan por acá. Recuerden, no, frutas a su elección, com y bebe viene de que usted come y usted bebe. Usted come y bebe. Claro. Bueno, aquí voy a poner la mora, son ciento diez gramos. Ya está ha preparado la pulpa con antelación. Eso, ponemos la pulpita, azúcar. O edulcorante si es que fuera necesario. Eso, bueno, miel también, ¿No? O sea, todo es del gusto, ahora que estamos en la moda de cuidarnos, ¿No? Un poco de agua. Correcto. Eso. Y lo dejamos batiendo. Esa es la manera. Muy bien, y mientras tanto vamos a hacer el de naranja, ¿Ya? Listo. Vámonos a tocar. Com y bebe número uno, por favor. Bueno, entonces, ya tenemos nuestros vasitos y vamos a poner las frutas. ¿Algún consejo para conservar la fruta, Juanca? Bueno, si lo vamos a tener así en bandejita, lo importante es ponerle gotitas de limón. Ya. Para que no se nos oxide, ¿No? Correcto. Entonces, igual pueden poner en un recipiente agüita, unas gotitas de limón, y con eso nos queda espectacular. Ahora sí. Bueno, veamos qué. Vamos a ver el pulso. Tan 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 ¡Eso! Muy bien, muy bien. Vamos, qué buen pulso, vamos, ahí, vamos, Juanca, muy bien. Eso, perfecto. Entonces, aquí tenemos nuestro primer comer y bebe, que sería con jugo de naranja. Correcto. Esto ahorita ya tenemos el de Mora también para poner. Ya está, el de Mora Stalys Taylor, mi jardín. Eso, muy bien, aquí vamos a poner el naranja. Tenga usted, mi brother, y ahora se viene el de Mora, recuerden. Hámosle en un recipiente más grande. Ah, eso. Ah, no, pues. Eso, muy bien. Come y bebe, dije, ahora sí, come y bebe, llénate. Ahora sí, come y bebe. Muy bien, recuerden también algo súper interesante, mis queridos amigos de los televidentes, que al presentarlo de una manera divertida, como le está haciendo Juan Carlos, en una copa bonita, o en uno de estos Mason Jars, que se les conoce a estos Carlos, que están tan súper de moda, súper cool, y súper lindos. Los chicos también les va a gustar más, ¿no? Es que le va a traer en un vaso X, así la fruta. No, hágala ahí, echenlo. Venga, disfrutarlo, en la familia. Los niños les va a gustar, vasos divertidos. Y para decorar también podemos ponerle un poco de arope, miren, en el alrededor del vasito. Claro, a toda la gente que nos ve ahí en Ibarra, arope. Un saludo para la gente linda de Ibarra, está de Uvira, ¿no? Riquísimo el arope de Uvira. Vamos, vamos, vamos. Entonces vamos a poner aquí el juguito. Ya. Pero como está bien batido, va a salir de color, un poquito, un color rosado, pero ya despuesito se hace de color morado, bueno. Hermoso. Hermoso. Ahora podemos un poquito más. Más de fruta. Más frutita. Claro, que sea abundante, que sea una buena porción, ¿no? Claro, y además estamos siendo sanos, ¿no? Con nuestros niños. Sin duda. Van a probar y les va a encantar. Correcto, entonces, miren esa belleza de Comi Bebes que tenemos para empezar este segmento de cocina. A ver, ¿cómo es? Vamos a brindar por la salud y por el verano, ¿no? Quería empezar.